Ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores de la región noroeste y hoy con los gobernadores del noreste. Y ahí estaba el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Explicaba que la pausa en la construcción de la Gigafactory se debe a temas electorales allá en Estados Unidos. Vamos con Omar Brito. Omar, adelante, tú tienes más detalles, compañero. Buenas tardes. Licenciada María Julia, efectivamente se está llevando a cabo esta reunión de gobernadores en este día. Es con gobernadores del noreste. El día de ayer se dio con los gobernadores del noroeste. Y entre ellos, el día de hoy, bueno, pues llegó hasta este punto un hotel del sur de la Ciudad de México, Samuel García, gobernador de Nuevo León. Y como bien lo menciona, pues uno de los temas importantes del que habló fue de esta pausa de la Gigafactory de Tesla. Y decía él, pues que confía, confía en que se va a dar esta, la construcción de esta gigafábrica allá en Nuevo León. Y que, pues la pausa la atribuye justamente a temas electorales en Estados Unidos. Y que en noviembre, así lo dijo él, en noviembre se estará acabando y ya entonces se conocerá. Pero que confía y pide confianza a los habitantes de Nuevo León en que se va a dar este proyecto. Bueno, pues el tema que ha tenido el candidato republicano Donald Trump es con las automotrices chinas, que es a las que ha advertido que no va a dejar pasar o que les va a poner aranceles y que no ha mencionado, pues el tema de automotrices tanto americanas o también europeas incluso. Y bueno, pues eso deja en una posición importante, pues a Nuevo León y también este tema de Tesla en Monterrey. Y es parte de lo que dijo al llegar a esta reunión que se está llevando a cabo con la virtual presidenta Claudia Schema. Vamos a escuchar lo que dijo hace unos momentos. Estos proyectos que les digo, ya Nuevo León los arrancó. Las líneas del metro, el viaducto. Hoy lo que queremos es que los vea para ver la federación a cuáles se anima a apoyar o a invertir y que ella en sus primeros tres años, mis últimos tres, podamos juntos inaugurarlos por el bien de Nuevo León y sobre todo por el bien de México. Nosotros tenemos todo en orden. La compra del terreno está registrada en Secretaría de Economía Federal. El proyecto de incentivos está registrado en Nuevo León. Yo realmente creo firmemente que es un tema electoral que se acaba de aquí en noviembre. Licenciada, en estos momentos se está revisando la doctora Claudia Schema. Son temas de obras prioritarias, inversiones, carreteras, pues todo el tema de infraestructura y presupuesto también con los gobernadores del noreste. Ya decíamos, ha llegado hasta acá, además de Samuel García, pues también se encuentra Teresa Jiménez de Aguascalientes, se encuentra Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, Manolo Jiménez de Coahuila, David Monreal de Zacatecas y también ha llegado de Veracruz. La gobernadora electa, Rocío Nale, con ellos se está revisando justamente. Ya lo decía incluso la propia doctora Sheinbaum en la reunión de ayer o después de la reunión de ayer que, bueno, pues sirven estos encuentros para conocer, pues, lo que estarán presentando de proyecto de presupuesto en noviembre de este año y que, bueno, será el presupuesto que se espera para el 2025. Parte de lo que está sucediendo aquí en el sur de la Ciudad de México. Muy bien, Omar Brito. Y hay que recordar que estarán aquí en Nuevo León el 17 o 18 de este mes tanto el presidente López Obrador, porque ya ves que andan en giras conjuntas, López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Y van a concluir aquí esas visitas conjuntas aquí en Nuevo León el 17 y 18 de este mes. Van a estar también en otros estados, compañero, Colima, Michoacán, Jalisco, pero el señor López Obrador adelantaba que este fin de semana pues va a estar allá en... ¿qué me di? ¿qué le escuché yo? Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Y aquí en Nuevo León el 17 o el 18 de agosto. Omar, muchísimas gracias por este reporte desde la capital. Hasta luego. Hasta luego, compañero, claro. Hasta la vista.